Mi nombre es Carmen Yepes, soy miembro de la organización APROPAPUR. Estamos trabajando en estos momentos por la recuperación de la icotea de nuestro bajo sinu. En nuestro proyecto estamos haciendo liberaciones porque los animalitos que traemos aquí en el laboratorio se les hace un cuidado de varios días donde se le observa que estén en buenas condiciones para poder liberar a su hábitat natural y que puedan procrearse naturalmente. Ya llevamos 289 animales liberados en todo el área de la Ciénaga Grande en la cual estamos trabajando nosotros. Además, estamos educando a toda la comunidad en cuanto a la conservación de la especie. En las fiestas de Purísima participamos con una comparsa muy hermosa de conservación de la icotea. Tuvimos el privilegio de ocupar el primer puesto, lo cual nos permitió ir a participar en el Festival de San Pelayo donde orgullosamente ocupamos el segundo lugar. Para mí ha sido muy significativo este trabajo. Aprendemos a amar cada día más nuestras especies. Seguiremos cada día animados para seguir conservando la especie de la icotea. Mi nombre es Cristóbal Rodríguez, representante legal del Comité de Pescadores de las Palomas. Desde el año pasado se viene trabajando en la conservación de las tortugas del río, recolectando los huevos para que los pescadores no se los cojan. Esta conservación se viene haciendo porque las tortugas del río están desapareciendo. La recolección arrancamos desde las 2, 3 de la mañana. Se llega a las playas, se busca el rato, se recogen los huevos, se sacan, se llevan una cava, se tapan bien tapadito y se llevan al laboratorio. En el laboratorio tiene un plazo de tiempo de unos 60 días para eclosionar. De ahí se hace la liberación al río, sucesivamente a la playa donde se habían extraído los huevos. La primera liberación que tuvimos fue de 420 tortugas, aproximadamente. Y este año la meta es de unas mil neonatos de tortugas. La primera liberación que tuvimos fue de 420 tortugas.